Lila Lola Ahora vamos a aprender a Lila ¿Cómo te llamas? Lila ¿Lila que? Lila ¿Lila que más? ¿Qué te? ¿Cómo se llama? Lila Se regalaron A ver siéntete Lila A ver ¿Qué te habrán traído Lila? ¿Sabes? Dinosaurios 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 ¿Qué más? Con colores ¿Con colores? Sí ¿Estás seguro? Sí Ahora sí Es Es una Banana ¿Qué pensaste que era? ¿Qué pensaste que era Hiko? Es tu mascarilla Es tu mascarilla Te trajimos Desde Lima tu mascarilla ¿Qué? ¿Qué pensaste que era? ¿No te gustó tu mascarilla? Es de Lima Este es de Lima Mira tu mascarilla Uh Y también se lleva Su galleta Toma Su galleta desde Lima A ver Y también se lleva Su turrón ¿Qué mas habrá por acá? ¿Qué mascarilla? Y su regalo mas grande Es una banana de Lima ¿Qué es eso? 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 Dinosaurios ¿Estás seguro? ¿Estás seguro? ¿Estás seguro? No, no es No es No es creo No es No es ¿Estás seguro? No es A ver A ver ¿Qué es? ¿Qué es eso? ¿Qué es? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso Lea? ¿Qué es lo que es? ¿Jajaja Jajaja Polina Mira Mira, ¿qué es eso? Venga, ¿cómo se llama ese dinosaurio? ¿Qué tiene el dinosaurio? ¿Qué tiene el dinosaurio? Es un dinosaurio muy grande, ¿no? Mira, también tienes tus cabezas, mira. Es un dinosaurio muy grande. ¿A dónde te vas? Está a tu tamaño el dinosaurio. Acá, ven para acá. Ven para acá, hijo. A ver, acá, enfoca la cámara. Tu dinosaurio. Es un dinosaurio muy grande. Es un dinosaurio muy grande, ¿no, hijo? ¿Te gusta? ¿Te gusta? Sí. ¿Quién te envió? Nilo. También tu mascarilla de lombra, ¿verdad? Yo también. ¿Te gusta tu mascarilla también? Sí. A ver, ponte. A ver, ponte tu mascarilla de lombra, Aña. No, 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 no. No, 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 no. A ver, ponte tu mascarilla de lombra. No, 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 no. No, no, no. A ver. A ver. A ver, mira acá, a la cámara. A ver, mira acá. Ponte. Ponte. A ver, ponte. A ver, ponte bonita, a ver. A ver. A ver, mira para acá. A ver, no me dijo. Mira para acá. A ver, mira. A ver, es el mascarilla de lombra, a la araña. El lombra, a la araña y acá. Uy, 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 uy. ¿Te gustó? Si te portas bien, te va a seguir viniendo más regalos y más juguetes. ¿Te gustaste? Mamá. Vamos a ver, a ver si es, si es amigo del otro. ¿Qué? El amigo del otro. ¿Tienes dos manos? Uy, para poder. ¡Use, uy! ¡Sí, sí, sí! ¡Tami, camina! ¡Tami! Mira, mira, también está que camino, también vuela. Uy, también vuela, adicto. ¡Ryan! ¿Qué gusto? Todos son los gales, todos son los gales. Mucho múmco, mucho múmco. ¡Eso! ¡Eso! ¡Dos oñegos en panfón! ¡Dos gigantes! ¿Quién tiene dos gigantes? ¡Lian! Lian es el único, ¿no? No hay otro niño que tenga así, ¿eh? ¡Ya! ¡Yo gano! ¡Mira! ¡Yo gano! ¡Yo gané! ¡Lian! ¡El otro! ¡Lo mató y cayó! ¡Yo voy a ganar primero! ¿Te gustó? ¿Te gustó? Si te sigues portando bien, te van a seguir viniendo más ¡Listosaurio gigante! ¡Sí! ¡Grandes están a venir! ¡Sí! ¿Ya? ¿Te vas a portar bien? ¡Sí! ¡Sí! ¡Enseña a ver qué otras cosas te trajeron! ¡Mira qué más te trajeron! ¿Qué más? ¡Mira! ¡Mira qué más te trajeron! ¿Qué más te trajeron? ¡Mira! ¿Qué es eso? ¡Galletas! ¿Qué más? ¡Mi cabeza! ¡A ver enseñanos! ¡Mi bajo a boca de araña! ¡Mira! ¡Mira tu rompecabezas! ¡Enseñame! ¡Enseñame tu papá! ¡No la viste! ¡Enseñame tu rompecabezas! ¡Mira! ¡Mira! ¡Mira tu rompecabezas! ¡Mira tu rompecabezas! ¡A ver enséñanos! ¡Cómo es! ¡Esta! ¡Wow! ¡Rompecabezas! ¡¿Rompecabezas?! ¿Te dice acá? ¿Son las vocales? ¡A-E-I-U-U! ¡A-I-I-O-O! ¡A-E-I-O-U! 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 ¡A-E-I-U-U! ¡A-E-I-U-U! ¡A-E-I-U! ¡Saluda! ¡Saluda! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias a todos! ¡Gracias a todos! ¡Estoy feliz! ¡Estoy feliz! ¿Te gustó? ¿Sí? ¿Cuánto? ¡Mucho! ¡Salud ya! ¡Chao! ¡Despídete! ¡A todos! ¡Despíde con todos! ¡Despídete! ¡Chao! ¡Nos vemos! ¡Chao! ¡Nos vemos! ¡Chao! ¡Nos vemos! ¡Chao! ¡Nos vemos! ¡Muchos y te gusto! ¡Chao! ¡Chau! ¡Mucho! ¡Chao! ¡Chau! ¡Chau! ¡Chao! ¡Chao! ¡Chau! ¡Ya! ¡Nos vemos! ¡Chau! ¡S seconds! ¡C slowly! ¡Si� brewос! ¡Si! ¡Si! Chao like Gracias por ver el video.